Hola como están amigos, en esta ocasión te voy a dar unas recomendaciones ante una intoxicación. La intoxicación viene a ser el contacto con una sustancia potencialmente dañina para la salud. Sus causas son diferentes los agentes que pueden afectar a nuestro cuerpo, ya sea por ingestión, que es lo más común, o por contacto con la piel o por inhalación. Tips de prevención. Tener a la mano los teléfonos de emergencia médica y bomberos o de los médicos de confianza. Conserve los medicamentos si es posible con su hoja informativa y los productos domésticos con su etiquetado. Conserve en casa el menor número de medicamentos posible en un botiquín familiar o lo que necesite alguien de la familia por algún trastorno crónico, como tensión alta, diabetes, problemas del corazón, etc. Verifique la fecha de vencimiento de medicamentos y alimentos, al igual que el buen estado del pescado, las comidas y otros productos. Guarde siempre los medicamentos y los productos de limpieza y otros químicos fuera del alcance de los niños. No guarde productos de limpieza en recipientes que pueden originar confusión en los niños, como por ejemplo, agua ras en una botella de agua o de gaseosa. Escoja siempre un producto que tenga tapón de seguridad. Esto es imprescindible en los productos más tóxicos. Revise el estado de los quemadores de su cocina y calentador. En el caso de notar algún olor extraño y tener dolor de cabeza o sensación de mareo, saque a los niños de la vivienda y ventílela. Una vez aireada, puede usted cerrar el paso del gas. Recomendaciones. Deberá llamar rápidamente a los teléfonos de emergencia y si identifica alguna de estas causas, deberá actuar inmediatamente mientras llega la ayuda. En cuanto a la intoxicación por ingestión, sobre todo de productos alcalinos como lejía, amoníaco, soda cáustica, etc., hay que dar rápidamente un vaso de agua para diluir el tóxico. Añadir vinagre o jugo de limón a un segundo vaso de agua. Después le daremos leche, aceite de oliva o clara de huevo. No provocar el vómito. En el caso de ácidos, como el ácido acético, clorhídrico o nítrico, hay que dar rápidamente un vaso de agua para diluir el tóxico. Después se le da un vaso de leche o bicarbonato. Luego de eso, se le da aceite de oliva o clara de huevo. No provocar el vómito. Si es por otros tóxicos no específicos, se deberá tomar una taza de té fuerte o se provoca el vómito y varias cucharadas de leche, de magnesia o dos rebanadas de pan tostado. En casos de intoxicación por inhalación, el mayor número de ellas son producidas por monóxidos de carbono, aunque existen numerosos tóxicos que se absorben por el aparato respiratorio. El tratamiento consiste en aislar a la víctima de la atmósfera tóxica y hacerle respirar aire puro. Si se observa un paro respiratorio, practicarle las maniobras de resucitación en el ambiente exterior del mismo lugar del accidente. Es muy importante que para poder ayudar hay que tener los conocimientos necesarios como los primeros auxilios y así poder salvar vidas y a la vez no empeorar la situación. Esperando haberte ayudado con mi información, te invito a suscribirte a mi canal. Gracias.